Fanáticos del fútbol, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión. Regresando al año 2007, en el marco de la Copa América que se realizó en Venezuela, para recordar por la segunda fecha de la fase de grupos en el Grupo A, el enfrentamiento entre las selecciones de Venezuela, Nuestra Vino Tinto, y la selección de Perú. Ambos equipos cumplieron ya sus compromisos del día inaugural, con suerte dispar, ya que Perú sorprendió derrotando por 3 a 0 a la selección de Uruguay, y Venezuela después de los actos inaugurales apenas pudo empatar a dos goles con la selección de Bolivia. Hoy se enfrentan en el majestuoso Pueblo Nuevo de San Cristóbal, ante 40.000 espectadores, para ver un partido emocionante, que esperemos dé el mejor resultado posible para Nuestra Vino Tinto. Vamos a conocer las alineaciones del partido de hoy. La selección de Venezuela, Nuestra Vino Tinto, que hoy se presenta como local, presenta la siguiente alineación, en la portería, Renny Vega, en la línea defensiva, por la banda derecha, Héctor El Turbo González, y por la banda izquierda, Andrés Rouga, José Manuel Rey, y Alejandro Sichero, encargados de la saga. Con doble pivote en el medio campo, con Miguel Mea Vitali, y Luis El Pájaro Vera, capitán de Venezuela para hoy. Mientras que por los extremos, por la derecha, Ricardo David Páez, y por la izquierda, Juan Arango. En el ataque, Fernando de Ornelas, acompaña al goleador, Giancarlo Maldonado. Esta es la alineación que presenta hoy, el profesor Richard Páez. Por su parte, Julio César Uribe, entrenador de la selección peruana, nos presenta la siguiente alineación. El portero será Leao Butrón. Por los laterales, en calidad de carrileros, Miguel Villalta y John Galiquio. Mientras que habrá defensa de tres en la saga, con Santiago Acaciete, Walter Vilches, y Alberto Rodríguez. En el medio campo, harán pareja, Pedro García, y Juan Basalar. Mientras que en el ataque, Jefferson Farfán, con José Paulo Guerrero, y Claudio Pizarro, se encargarán de buscar los goles para la franja. Ya se acerca el momento del inicio del partido, que se llevará a cabo en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, en un partido que será narrado por este servidor, Roberto Sánchez. El último partido por Copa América, entre Venezuela y la selección peruana, lo tendríamos que ubicar en 1989, en la edición que se llevó a cabo en Brasil, donde el partido terminó empatado a un gol, siendo por cierto, el único punto alcanzado por Venezuela en esa edición. Ya nos vemos en la cancha. Y ya nos encontramos en el Estadio Pueblo Nuevo de la ciudad de San Cristóbal, para este emocionante partido entre las selecciones de Venezuela y Perú, ante más de 40.000 aficionados cachirenses, la selección venezolana, con su camiseta de vino tinto, y sus colores tradicionales, mientras que Perú se presenta con su tradicional camiseta blanca, con la franja cruzada roja. Señores, ya el árbitro se encuentra en el centro del terreno. Para dar el pitazo inicial, comienza el partido de hoy. La tiene el equipo venezolano, con Miguel Mea Vitali, y Miguel Mea Vitali que la abre con Héctor El Turbo González. El Turbo, con Ricardo David Páez, que retrocede caracoleando, la tiene ahora, otra vez, Miqui Mea Vitali. Mea Vitali con Juan Arango. Juan Arango que se abre hacia su banda, para prepararse a tirar un centro. Tira un centro shot, que queda en las manos del portero Leao Butrón. La primera oportunidad de gol de Venezuela, llega en los primeros tres minutos de partido. La tiene Luis El Pájaro Vera, con el Turbo González. El equipo peruano, tratando de mantener orden en la defensa, sin embargo, Venezuela no logra romper todavía la unidad defensiva. La tiene Pizarro. Claudio Pizarro con Paolo Guerrero, que intenta entrar con velocidad. Se barrió José Barrio Sichero, para evitar el ataque peruano. Le salió muy bien y limpia, para que la tenga ahora Juan Arango. Arango con Miguel Mea Vitali. Miguel Mea Vitali va con el Pájaro Vera, y el Pájaro Vera la va a cambiar con el Turbo González. El Turbo González que va con Fernando de Ornelas. La perdió Venezuela, la tiene Perú. La tiene Jefferson Farfán, en tres cuartos de cancha. Con Claudio Pizarro. Pizarro que la pierde, y José Manuel Rey, que se aventura a salir hacia adelante, con el balón dominado. La tiene el Pájaro Vera. El Pájaro Vera que busca a Juan Arango. Juan Arango que se prepara para el tiro a puerta, señores. Ahí fuera de juego. De Giancarlo Maldonado, la jugada se invalida, y el balón queda entonces para Perú. La va a poner en movimiento el portero Leao Butrón, que la envía lejos, buscando la cabeza de Claudio Pizarro. La tiene Juan Arango. Arango que retrocede con el Pájaro Vera, para el desdoble. El Pájaro Vera que la pierde. Vilches, que ahora profundiza con Farfán, y ahora Paolo Guerrero, pero Guerrero la pierde. La tiene Alejandro Sitcher, con Miguel Mea Vitali. Miki con Juan Arango. Arango con Ricardo David Páez. La tiene el Pájaro Vera. El Pájaro Vera con el Turbo González. Venezuela con posesiones largas, rápidas, y tratando de soltar el balón, para así conseguir que el equipo peruano pueda descolocarse en la defensa. El disparo de Ricardo David se va por la línea final, señores. Ahí saque de puerta, para Perú. Que en 16 minutos, está empatando a cero, con nuestra Vino Tinto. La tiene John Galiquio, por la banda izquierda. Primera proyección del carrilero. La tiene Miguel Mea Vitali, con Juan Arango. Arango que la abre con el Pájaro Vera. El Pájaro Vera con Ricardo David. Ricardo David Páez con Juan Arango. Juan Arango que intenta proyectarse. Es derribado, frente al área. Hay tiro libre para Venezuela. La primera oportunidad a balón parado, la va a cobrar Juan Arango. Que se acomoda para su zurda. La cobra Juan Arango. Tiro libre, señores. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vino Tinto! Juan Arango, de tiro libre, en el minuto 19. ¡Abre el marcador, señores! ¡Venezuela 1! ¡Perú 0! Un disparo cobrado magistralmente, con su pierna zurda. La pelota, que intentó ser despejada, por el portero Dutrón, que terminó estrellándose en el palo, y entrando en la portería. Venezuela gana 1 a 0. Un premio excesivo, y un premio justo, pero excesivo castigo, para la selección peruana, que seguía exhibiendo un buen orden defensivo. Sin embargo, una falta, provoca situaciones como estas. En 19 minutos, gana Venezuela 1 a 0. Y Perú la mueve, por intermedio de Claudio Pizarro. Buscaban a Paolo Guerrero, la recupera Venezuela, con Giancarlo Maldonado, Fernando de Ornelas. De Ornelas que retrocede, hacia la banda derecha, con el Turbo González. El Turbo que intentaba un centro, le salió retrasado. La tiene Perú ahora, con Jefferson Farfán, en trabajo de ida y vuelta. Con Paolo Guerrero, y Paolo Guerrero que busca a Pizarro. Pizarro, que intentaba salirse de la marca, retrocedía con Galicchio, pero Galicchio la pierde, a los pies del Turbo González. El Turbo que se va solito, por la banda. La recupera, cambio de frente, con Juan Arango. Arango que se prepara, para tirar a puerta, señores. El balón en las manos, de Leo Butrón. Y en 25 minutos, casi 26 de la primera parte, Venezuela 1, Perú 0. La lleva, el equipo peruano, con Juan Basalar. Basalar que la pierde. Muy buen trabajo, de Miguel Mea Vitali, en la contención. Mea Vitali ahora, con Ricardo David Páez. Habilitando, señores, el pase, hacia Héctor González, el Turbo, que tira de un centro. El centro que buscaba la cabeza, de Giancarlo Maldonado. La tiene Farfán, con Claudio Pizarro, desde la media cancha. Pizarro, que está siendo marcado, por el Turbo González. Se logró quitar la marca, le pasó a Pedro García. Pedro García, que se va ahora, hacia la banda, para tirar un centro, señores. El cabezazo, de Pablo Guerrero. Muy bien contenido, por el portero, Renny Vega, que va a salir de mano. Sin embargo, una viveza, del equipo peruano, casi provoca, la caída del marco, venezolano. Y otra vez, Renny Vega, vuelve a salir en cortico, con José Manuel Rey. Y Rey, que habilitó, hacia el Turbo González. La tiene, Miguel Mea Vitali. Miki Mea Vitali. Que no pierde el balón, que no lo suelta. Que busca, a quien filtrarse. Se la pone, en los pies, a Fernando de Ornelas, señores. ¡Gol! ¡Goloso! ¡Gol venezolano! ¡Gol vino tinto! Anotó Fernando de Ornelas, en un pase filtrado, entre dos defensores, para luego batir, de manera cruzada, ante el portero, Leo Butrón, para que Venezuela, doble la ventaja, y se ponga a ganar ahora, dos goles por cero. Con una asistencia, magistral de Miguel Mea Vitali, al cual habíamos mencionado, estaba teniendo, un trabajo, excepcional, en las labores, de contención, pero esta vez, logró, distribuir el balón, de tal manera, que logra la caída, del marco peruano. Por segunda vez, señores, gana Venezuela, dos a cero. La tiene, Miguel Mea Vitali, autor de la asistencia, del segundo gol, con Ricardo David Páez. Juan Arango, Juan Arango, que se va solito, se va solito y solo, le sale al paso Vilches, para la marca, retrocede con Andrés Rouga, Rouga que se prepara, para tirar un centro, el centro es despejado, por Perú, salen ahora, en profundidad, pero con mucho pelotazo, y el equipo venezolano, aprovecha, para recuperar el balón. La tiene Juan Arango, Juan Arango, que retrocede, con el Pájaro Vera, el Pájaro Vera, con el Turbo González, el Turbo González, con Ricardo David Páez, que se preparaba, para tirar a puerta, cuando lo desarmaron. La tiene ahora, Claudio Pizarro, en la media cancha, con Pablo Guerrero, pero Pablo Guerrero, es uno contra cuatro, y eso lo aprovecha, el equipo venezolano, para recuperar el balón. La tiene el Pájaro Vera, Pájaro Vera, con Andrés Rouga, Rouga, hacia adelante, con Juan Arango, Juan Arango, en tres cuartos de cancha, se prepara, para tirar a puerta, ahora el tiro peligroso, a las manos, de Leo Butrón, cuando ya está a punto, de cumplirse, el tiempo reglamentario, gana Venezuela, 2 a 0. La tiene Jeffers, la tiene Ricardo, Ricardo David Páez, se la quitó a Jefferson Farfán, la tiene Héctor, el Turbo González, ahora, el Turbo, que cambia de frente, con Miguel Mea Vital, Mea Vital, que se la pasa Juan Arango, Juan Arango, con el Turbo González, el Turbo González, con mucha calma, logra salirse, la marca de Galiquio, se prepara, el centro del jugador, venezolano, es despejado, por Perú, sale con velocidad, Jefferson Farfán, pero en este, preciso instante, el árbitro, pita el final, del primer tiempo, con el marcador parcial, de Venezuela 2, goles, de Juan Arango, y Fernando de Ornelas, 0 para Perú, a continuación, los comentarios, desde el comienzo, desde el comienzo del partido, señores, Venezuela, se ha dedicado, a mantener la posesión, con transiciones rápidas, juego muy rápido, para intentar descolocar, a la defensa peruana, de ese tipo de jugadas, en el minuto 20, sale la falta, que Juan Arango, de manera magistral, con su zurda, muy bien educada, logra colocar, en la portería, pese, al intento de despeje, del portero Butrón, en ese momento, el partido, terminó de romperse, porque Venezuela, siguió manteniendo, la posesión, y siguiendo, siguió jugando, con velocidad, mientras que, la selección peruana, estaba tratando, de jugar, más al pelotazo, Miguel Meavitali, en una recuperación, desde la media cancha, y una diagonal, a la cual, nadie le salió el paso, logró filtrar, un pase, hacia Fernando de Ornelas, que la recibió, y con dos jugadores peruanos, siendo sobrados, logró cruzarla, para poner el 2 a 0, señores, Venezuela gana, y gana con justicia, en un muy buen partido, de esta Copa América, ya se encuentran, los 22 hombres, al campo, para la segunda parte, vamos con la transmisión, la pone en movimiento, al equipo peruano, por intermedio, de Jefferson Farfán, y Paolo Guerrero, la tiene ahora, Claudio Pizarro, Farfán, desde su lado, de la cancha, la abrió, con Miguel Villalta, cabe destacar, que los carrileros peruanos, ni Villalta, ni Galiquio, han podido proyectarse, debido a las posesiones, rápidas, y por las bandas, que ha estado usando, el equipo venezolano, la tiene ahora, Ricardo David Páez, con Miguel Mea Vitali, y Mea Vitali, que la abre con Rouga, que está en tres cuartos de cancha, prácticamente, haciendo el papel, de carrilero, la tiene ahora, el Turbo González, que en tres cuartos de cancha, habilita, a Ricardo David Páez, y Ricardo David, que se prepara, para tirar un centro flotado, la pelota, que se va por la línea final, es tocada, por el equipo peruano, señores, aitero de esquina, para Venezuela, lo cobra, Juan Arango, Arango, que la cobró, y despejó, el equipo peruano, pero con mucha calma, Rey, habilita al Turbo González, quedan prácticamente, los dos hombres, de la saga central, en territorio venezolano, pues el equipo, se ha lanzado, prácticamente, al ataque, y a presionar, hacia adelante, la tiene, Andrés Rouga, de gran trabajo, el lateral Rouga, ahora retrocede, con el pájaro vera, el equipo peruano, se desespera, porque no tiene el balón, señores, el disparo, que le da el pájaro vera, queda en las manos, de Butrón, pero se tiene fe, el equipo venezolano, quiere ampliar, el marcador, y ponerse, por delante, en la tabla de posiciones, la tiene, el Turbo González, Turbo González, hacia adelante, con Ricardo David Páez, Ricardo David, hostigado, por el defensa peruano, sin embargo, no la pierde, la recupera Perú, la tiene el pájaro vera, el pájaro vera, con el Turbo González, el Turbo González, que se prepara, para tirar un centro, que es despejado, por la saga peruana, Perú, que intenta ahora, ganar un poquito, en la posesión del balón, ahora va hacia adelante, con Pizarro, Pizarro con Guerrero, que retrocedió, hacia Miguel Villalta, Miguel Villalta, que intentaba de carrilero, pero, Venezuela, muy bien plantada, en defensa, y Perú, todavía, en una tónica similar, al final de la primera parte, de jugar mucho al pelotazo, mea Vitalik, con velocidad, se la dio, a Giancarlo Maldonado, Giancarlo Maldonado, con Fernando de Ornelas, la perdió de Ornelas, la recupera Perú, con Farfán, Farfán, que se desmarca, la recuperó Miguel, mea Vitalik, que ha sido, un general en la contención, la tiene Andrés Rouen, con Juan Arango, Juan Arango, que nadie le sale, al paso de la marca, mea Vitalik nuevamente, mea Vitalik, que ahora, ve a Fernando de Ornelas, la combinación del segundo gol, de Ornelas, que la tiene, hacia adelante, con Ricardo David, Ricardo que se desmarca, que tira puerta, se va por la línea final, ahí saque de puerta, para la vino Tinto, que en 66 minutos, gana 2 a 0, la tiene, el equipo venezolano, la posesión, ha sido muy amplia, para el cuadro nacional, Rouen, con Alejandro Sichero, Sichero con Héctor González, cuando ya se empieza, a preparar cambios, por parte del técnico, Richard Páez, que ya lo vamos a ver, a continuación, la sigue llevando Venezuela, la perdió, ante Claudio Pizarro, la tiene, el equipo peruano, Villalta, pero lanza, nuevamente, otro pelotazo, para mea Vitalik, el equipo peruano, se desespera, pierde el balón, con mucha rapidez, la tiene el Pájaro Vera, el Pájaro Vera, con el Turbo González, el Turbo González, que tira puerta, que toca en un defensa peruano, la sigue atendiendo Venezuela, por intermedio, de Giancarlo Maldonado, que es derribado, señores, le recibe la falta, habrá tiro libre, para Venezuela, y se producen dos cambios, entra, el maestrico González, por Ricardo David Páez, y Daniel Elcafuari Mendy, por Fernando de Ornelas, cobra Juan Arango, un tiro libre, peligrosísimo, a las manos del portero Butron, ya hemos pasado, los 70 minutos, y Venezuela, sigue ganando, 2 a 0, la tiene ahora, Paolo Guerrero, Paolo Guerrero, que la lleva solito, pero con 3 jugadores, en la marca, el despeje de Venezuela, para poner el balón, en la saga peruana, donde Alberto Rodríguez, la intenta llevar, en profundidad, donde estaba Pizarro, la tiene Basalar, en la primera línea, con Galiquio, Galiquio, que intenta proyectarse, por el carril izquierdo, lanzó el centro Galiquio, otra vez el despeje, de grande, José Manuel Rey, la tiene Pedro García, Pedro García, que retrocede, vuelve a tirar un centro, señores, esta vez Venezuela, que la logró, entorpecer, al jugador peruano, que intentaba cabecear, que era Claudio Pizarro, y ahora Venezuela, sale al contragolpe, aunque Perú, está muy bien parado, con esa línea de 5, sin embargo, Venezuela, suma hombres, al ataque, la tiene Giancarlo Maldonado, que se prepara, para tirar el centro, que golpeó, a la indefensa peruana, no sale, por la línea final, ahora la tiene, Pablo Guerrero, en la media cancha, y la perdió, a los pies del Pájaro Vera, el Pájaro Vera, con Andrés Rouga, la tiene Rouga, Rouga, que intentaba proyectarse, con Giancarlo Maldonado, ahora Venezuela, que no suelta el balón, la recupera Perú, con Pizarro, Pizarro, que la pierde, la tiene el Pájaro Vera, señores, con esta marca, el equipo Perú, no puede lograr, superar, la defensa, la tiene el Cafuari Mendes, el Cafuari Mendes, que intentaba una proyección, con Maldonado, Giancarlo Maldonado, que la recuperó, que tira un centro, buscaba el Cafuari Mendes, no la pudo cabecear, la tiene Venezuela, ahora con el Turbo González, con mucha calma, cuando ya estamos, en los cinco finales, la recupera Basalar, con Galiquio, Rodríguez, buscando a Caciete, a Caciete por cierto, recibió una tarjeta amarilla, en la última infracción, que cobró Juan Arango, la tiene el Turbo González, ahora la tiene el Maestrico, el Maestrico González, que la pierde, la recuperó Ariz Mendes, con Juan Arango, Juan Arango, con mucha tranquilidad, con tres en la marca, sin embargo, nadie le quita el balón aún, Arango que se proyecta con Rouga, la pelota que es tocada, por la defensa peruana, la tocaba Villalta, sin embargo, el balón sigue, en los pies de Venezuela, Juan Arango, con el Maestrico González, que caracolea, que entra, que se quita la marca, que se prepara, para tirar a la puerta, señores, la pelota se fue, por la línea final, ahí, saque de esquina, para Venezuela, cuando ya hay tiempo cumplido, cobra Juan Arango, la cobró la olla, Butrón, que despeja de puños, Mea Vitali, que se prepara, para tirar otro centro, tira el centro, señores, la tocó, el portero Butrón, que la sacó, por la línea final, ahí, tiro de esquina, ante la volea, del Cajuaris Mendy, que pudo haber sido, el tercer gol, de Venezuela, la va a cobrar nuevamente, Juan Arango, esta puede ser, la última del partido, otro despeje, de puños de Butrón, la tiene, Paolo Guerrero, con, Claudio Pizarro, Pizarro, que pasa a la media cancha, que intenta irse, solito y solo, logró superar una marca, el pájaro Vera, que lo está esperando, el disparo, del peruano, gol de Perú, señores, descuenta, Claudio Pizarro, pone el marcador, 2 a 1, pero creemos, que ya no queda tiempo, señores, y falta pocos instantes, para consumar, una nueva victoria, de Venezuela, la vemos de nuevo, la salida, con velocidad, con una defensa, venezolana, prácticamente, el único error, en el partido, descolocada, mientras estaba, ocupada, de recibir los tiros, de esquina de Arango, salió Pizarro, prácticamente, en un uno contra uno, logró superar, al pájaro Vera, que quedó, como último hombre, la tiene Juan Arango, con el maestrico González, la pierde, y en este preciso instante, señores, el árbitro, pita, el final del partido, victoria, para Venezuela, por dos goles a una, los goles venezolanos, recordamos, fueron anotados, por Juan Arango, de tiro libre, y por Fernando de Ornelas, mientras, que por Perú, descontó, ya en el tiempo, de descuento, de la segunda parte, el delantero, Claudio Pizarro, señores, se está haciendo historia, Venezuela, 40 años después, de su primera participación, en Copa América, logra registrar, su segunda victoria, en la historia, y mejor, hacerla, frente al público venezolano, en la Copa América, que ellos mismos, que este mismo país, está organizando, y además, Venezuela, pasa a ser puntero, del grupo A, con esta alegría, me despido de esta transmisión, les narró para ustedes, Roberto Sánchez, Labrador. Gracias, y por favor,